Porque soy como soy, sin razón me desprecias chiquitita Ay amor Chiquita Ay chat Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas como no te encanta Ni me dejas gritar que te quiero con hunda ternura Porque soy como soy, sin razón me desprecias Y se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando No puedo pensar que tu amor se me acabe No tengo dinero, ni nada, ni nadie podrán separarnos Hay recuerdos que nunca se borran, así son los nuestros Para poder olvidar, tantas cosas tendrán que matar Si de veras te vas, me lo dicen de frente Si me pienso mandar una carta Mejor ni describa Mejor ni describa Y este adiós corazón Te le sigo mirando tu cara Y si ya no hay amor en tus ojos Me voy de tu vida Yo creo que sí, pariente, no más que chulada, hombre